bien amigos de youtube continuamos con la parte final del zenith ya como les dije que iba a estar un transformador para bajar la luz a 12 voltios, lo hice pero no tengo la bombilla ponen el transformador aquí está conectado a la jet de energía que tenía el radio y ahí puse el transformador y de aquí lo vamos a pasar los 12 voltios esa bombilla era 110 voltios y unos 15 watts y como pueden ver le hizo daño a la bocina el área que está cerca a la bocina le hizo daño el exceso de calor yo la bajé a 7 watts perdón a 12 voltios a unos 7 watts así que un poquito más bajito o 7 watts no, 12 voltios pero no creo que es 7 watts pero algo por ahí la cosa es, no tengo la bombilla malo aquí que va a ser más tenua va a alumbrar el dial y va a hacer, no hace tanto daño dentro de la calcasa además reduce la, el voltaje de, el voltaje de los, del ambiente de aquí y el calor lo va a reducir, este calor de aquí lo va a, a minimizar porque va a tener menos voltaje y nos va a ayudar un poquito a, a que todo funcione bien bien, esta parte va a hacer montar el, 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 el radio y la calcasa lo van a ver vamos a ver como lo hacemos aquí bien, seguimos trabajando en esta posición espero que este se pueda ver más cómodo ya pues le he dado un poco de limpieza al a lo que es la calcasa vamos a meterla aquí dentro de su cabina ahí que está ahí quedó dentro de la calcasa ahora le vamos a poner los tornillos vamos a poner esta que está aquí tiene los originales que son en bronce y le voy a mover en esta posición aquí al lado para ver si consigo el no creo que sea tan fácil de esa manera tengo que centralizarlo vamos a ver si lo podemos hacer ya va para arriba vamos a ver si encontramos el punto correcto un poco difícil y incómodo aquí pero si lo logramos esta vi es ando lo ahora ok no y ni 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 Y ya está. Y ya está. No sé si me están viendo ahí, pero estoy ajustando el sonnillo de la base. Un poquito incómoda la mesa esta. Bueno, vamos ahora. Vamos a movernos esto para acá. Ponemos esto por aquí, que es la tapa de atrás. Aprovechamos ya un tabaco de aquí. Ahí está. Ahí quedó. Esto lo tuvimos que rehacer. Desmontarlo de aquí y conectarlo de nuevo porque estaba sin el cable de la gente. Ahí puede ser uno de la misma época, pero no es el que trajo original. Esto lo ponemos por aquí. Estos clamps sí son los originales. Abajo, los de abajo no los trajo. Y ahí nos percatamos de que ya lo habían abierto. Le habían cambiado un electrolítico y unas cosas, pero... Le pusimos otro nuevo. Le pusimos capacitores. Electrolíticos. Cablería completa nueva. La cablería no estaba en buenas condiciones. Bueno, para que necesito los tornillos los conseguiré ahí. Nuevo. Y los debo tener por ahí. Conectamos esto acá. Buscamos los tornillos, los botones de mando que ya los lavamos. Sacamos un poco el sucio, pero... Siempre el amarillento se queda. Del paso de los años. Vamos a ver. Voy a recordarme cuál era cuando... No, este es de acá. Ahí llegó. Este es de acá. El de acá era más bien lo que llamamos Domi, adorno. Entonces tiramos. Y lo hice aquí. El de acá es de acá. El de acá simplemente del volumen. O bien va puesto aquí. ahí y ahí la voy a pasar ahí está quedaron un poco limpio no como yo quería voy a entrar un poquito a bit y ahí no lo voy a ponerse ya aventó un poquito más no, este es que no lo vea este va adentro bueno yo voltea en independiente vamos a decímenla primero voy a hacer que tenga el botón incorrecto si, está correcto está correcto ahí llegó hasta el fondo ahora vamos bueno, estoy de aquí yo no puedo cambiar la cara bueno, puede ser vamos a decirla vamos a encontrar eso es el mismo laigo entra aquí también puede ser que le hayan cambiado el switch y tenga un switch un poquito más largo lo que yo entiendo que debe pasar porque debe entrar completo lo que yo entiendo lo que yo entiendo aquí entonces con este botón aquí hay algo que nos está marchando vamos a cerrar un poquito aquí a ver esto no se fue a forzar mucho porque es bronce y se fue a partir no lo quiero forzar porque ese switch no estaba muy bueno y no quiero forzarlo bueno, por lo menos en este que lado quedó bien este es el de aquí del centro este es el del todo se quedó bien se quedó bien y este es el de acá con más a lo que nos quede porque no hay otra alternativa así que quedó ok podríamos hacer una prueba pero tengo la luz prendida lo más seguro déjeme ver si apagando la luz aunque este desviado un poquito demasiado oscuro bueno ya ustedes saben que funciona en otro video anteriormente va a sonar con una estática con una estática lo que es es que es muy divertido podemos todos relatar por ejemplo, ¿quién hace esto? el tipo de... la práctica es demasiado es muy difícil sí, eso me también el influencer Taylor Drayton le preguntó la pregunta y no nadie pensó principalmente en el FM no afecta tanto pero en el FM es fatal pero muy bien así que este es el Javi Oceno así que este es el Javi Oceno así que este es el Javi Oceno hasta la próxima